El subdirector nacional de la defensa civil en Santiago, Francisco Arias, informó que unas siete casas en Santiago están totalmente destruidas, específicamente las comunidades Los Santos y la Terracita en la avenida Atuey, producto de las lluvias registradas en la zona norte del país. Según el reporte de la defensa civil, en la provincia de Espaillat, unas ocho viviendas colapsaron como consecuencia del desborde del río Moca, que también dejó más de mil viviendas afectadas, así como el fallecimiento de un menor de ocho años que intentó cruzar un arroyo. Ocho viviendas colapsaron producto de la crecida del río Moca, que afectó grandemente esa comunidad. O sea, varias comunidades de la provincia de Espaillat fueron afectadas producto de la lluvia y lamentablemente la muerte del menor. En las demás provincias, hasta el momento, no tenemos más informes que se le hayan producido situaciones, pero sí ha estado lloviendo en gran parte de la ciudad. Arias informó que continúan los levantamientos para determinar con exactitud la cantidad de familias afectadas por estas inundaciones en Santiago. Además, hace un llamado a los comunitarios damnificados que se comuniquen con las unidades de socorro para poder darles la asistencia ante esta situación.